¿Qué mejor vehículo para ir midiendo la calidad del aire de una ciudad que los carritos de los carteros que la recorren entera a diario? Esto es lo que pensó la empresa Urban Clouds, que ha diseñado un dispositivo que instalado en estos carritos mide diferentes parámetros relacionados con la contaminación. Medir parámetros ambientales, en concreto calidad de aire, en ciudades completas, es decir, en grandes espacios, grandes áreas, siempre basado en sensores móviles. Nosotros nos hemos concentrado muchísimo en dar lo que la gente respira, es decir, parámetros relacionados con la salud humana. Cuando llegan al final de su ruta, lo que hacen es dejar la caja en el armario otra vez, ese armario recoge los datos, los sube a un servidor y después nosotros hacemos un procesado de datos para sacar los datos más cocinados de la calidad de aire de la ciudad. Esa información procesada se sube a una página web en la que se recoge una lista de espacios públicos con información actualizada sobre la calidad del aire que se respira en ellos. Los ciudadanos van a obtener información sobre la contaminación y la calidad del aire en general en la ciudad a distintas horas y por regiones. Otra de las opciones que ofrece esta empresa a través de la plataforma Smart Data Málaga es la de seleccionar la ruta con menos contaminación entre dos puntos de la ciudad. Junto a Correos también colabora en este proyecto el Ayuntamiento de Málaga, para el que esta herramienta puede ser muy útil a la hora de tomar decisiones. Sumamente interesante para un ayuntamiento a la hora de planificar políticas de movilidad, de diseño de jardines. Además de Málaga ya han mostrado su interés en este proyecto otras tres ciudades españolas y se trabaja para un proyecto piloto en Londres.